¡Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Ashton Plays! Hoy estamos en Hypercell Mordermistery, continuamos con la serie. Madre mía, os traigo otro capítulo de Mordermistery porque no me da tiempo a grabar el GTA, así que espero que me disculpéis, ¿vale? Pero bueno, vamos a jugar a Mordermistery que está bastante, bastante guapo. Ya sabéis que divertido es matar a gente. A ver si esta vez nos toca morder o por lo menos detectiver. Y así no nos tenemos que esconder porque el trabajo de los inocentes es esconderse y sobrevivir. Así que bueno, nos vemos ahora con los capítulos, ¿vale? Con las tres partiditas que salgan, que graben básicamente ahora mismo. Así que a ver cómo salen, ¿vale? Así que nos vemos ahora. Bueno, bueno chicos, madre mía, madre mía. Seguimos con nuestra suerte de ayer y nos toca inocentes, chicos. Sobreviviremos. ¿Cuánto sobrevivirá la sata? Esa es la cuestión. Ya empieza a morir gente. Como ya sabéis, hay dos asesinos y dos detectives. Y luego hay un montón de gente muriendo. Que como habéis visto, nos están siguiendo los asesinos. Así que vamos a ver cómo lo podemos esquivar. ¿Cómo podemos esquivar? Lo primero es ver a la sata. ¡Saltar a la sata! ¡Corre! ¡Mico Winsos! Están haciendo escavada. ¡Madre mía! Mis palizas están pegando. ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡No me mates! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Corre la sata! ¡Corre la sata! ¡Corre la sata! ¡Corre la sata! ¡Corre! ¡Corre la sata! ¡Corre que eres un gran 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 corran, corran la zeta. Corre, corre la zeta, corre, corre, corre la zeta. Eres un crer, eres un crer, eres un grande. Eres un grande la zeta, vamos. Vamos la zeta, vamos. Madre mía, madre mía, madre mía, estamos corriendo todo el día, chicos. No, no me lo creo. Tampoco. No me acordaba yo que hacía eso ¿Cómo? Pues si no tengo esa skin Ah, vale, aquí habrá matado a alguien Ja, 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 ja Eres muy gracioso, eh, tirando a la gente Brichitas, eh Madre mía, pues bueno, nos vemos en la segunda En la segunda partida Así que hasta ahora No chicos, nos ha tocado por fin Por fin nos ha tocado Madre mía, nos ha tocado por fin Por fin nos ha tocado más así, ¿no chicos? Madre mía, pero cuánta gente hay No hay que estar para salir Uy, me ha caído Que ha muerto mucha gente, chicos Es una skin blanca, dice Dice que es una skin blanca, vale No hay que estar la skin blanca De la asesina Madre mía, pero cuánta gente queda Todavía Todavía queda un huevo a cada gente T値CAS Todavía queda un huevo a cada gente de estrellas que usted madre mía chicos 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 aquí hay mucha gente GIRL me estoy haciendo pasar por porque soy inocente ver pues chicos hasta la tecnica me le han dado ya ver pues chicos Técnica millonaria Tío blanco, tío blanco, tío blanco Faltan 4 tíos Yo no sé dónde están los 4 tíos chicos Yo mataría a alguien Sinceramente mataría a alguien Mataría a alguien, de verdad, de verdad mataría a alguien eh, sinceramente, pero parece ser que no hay, que no hay jugadores. Hay jugadores, en todo el mapa no hay jugadas chicos, quedan 3 jugadores y no hay jugadores en todo el mapa chicos, me he caído. Pero que me estas contando, donde esta el otro, la verdad esta por allá eh, eh, he ganado, he ganado y se lo he matado a uno chicos, madre mía, madre mía, GG, GG, esto es la leche eh. La leche, la leche, la leche, he matado a uno y solo, y he ganado básicamente, pero bueno, vamos a vernos ahora en la siguiente partida. Bueno chicos, 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 nuestra última partida es inocente, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver que nos esperamos del enemigo. Nos matarán de una, nos matarán de dos, será la cuestión de morir, aquí ha muerto gente, aquí también, vale. Y chicos, nunca vayáis contra el asesino, directos contra el asesino nunca, vale, porque, pues porque, no sé, que nos ha parecido. Ah, que hemos muerto de golpe ahí, hay mucho, pues no sé, madre mía. Y este va a saltar a la piscina. ¡Wiii, salto! ¡Wiii, salto! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, vamos, Alex! ¡A saltar a la piscina, Alex! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex, salta! ¡Vamos! ¡Vamos, Alex, salta! ¡Vamos! No lo sabía, se va a esconder ahí. Ahí no te ven ni Peter, es verdad. Como es blanco y blanco... No, no lo ven, no lo ven ni Peter. Es Snow. Snow. Snow es... Esto. ¿Este es el que nos ha matado? No, no, no. Se ha matado la chica. Esta no se ha matado. Me parece. A ver cómo se vuelve la señora Sad. Y parece ser que no la van a ver, eh. No la van a ver. Esta es la que nos ha matado yo, claro. La está buscando, diciendo dónde se habrá metido. ¿Dónde? ¿Dónde se habrá metido? Pues sí, se ha dado cuenta, eh. La que no se ha asesin... La que no se ha asesinado... La que no se ha asesinado... Eh... Es muy lista. Ahí se será el otro asesino. Ya habéis visto, ¿no? Habéis visto los dos asesinos, ¿verdad? ¿Quién querrá? ¿Quién querrá? ¿Quién querrá? Los asesinos... O... La gente. Los dos supervivientes que quedan tienen arco. Así que... Igual están hasta liados, seguro. A ver dónde está. Ahora esta no es. Está esta por aquí con el arco. Y luego está este... Con el arco. Efe. 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 Efe en el chat. ¿Quién ganará? ¿La chica? ¿O... El asesino? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? No sabemos. Chicos, chicos, chicos. Se lo veremos a continuación. ¡Uy! 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 ¡Disparan! ¡Disparan! ¡Vuélvete! 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 ¡Aaaah! ¡Ha perdido! ¡Aaah! Y... ¡Ha ganado, eh! ¡Si! ¡Tiene un caballito aquí! ¡Guapísimo! ¡No! ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Nos vamos a la despedida! ¡Ahora nos vemos! ¡Bueno, chicos! ¡Madre mía! ¡Qué partidazas, eh! ¡Hemos ido a Murder! ¡Y hemos ganado solo matando a una persona! Y luego, pues... ¡Hemos ido contra el asesino de golpe! ¡Y nos ha matado! ¡Pero bueno! ¡Ha sido... Instakarma, ¿no? ¿Cómo se decía? ¡Si matas a uno, te matarán! ¡Básicamente! ¡Así que espero que os haya gustado el capítulo de hoy! ¡Así que espero de verdad que os haya gustado! ¡Si es así! ¡Dale a like! ¡Suscríbete! ¡Y comenta! ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Hasta luego! € ¡Judgie Gracias por ver el video.